¡Motores en marcha! ¡Cinturones abrochados! ¡Máxima potencia! ¡Melees! ¡Décima temporada! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no quiere arrancar? ¡Ah! Voy a ver si con lo que tengo en el depósito se puede Con esto va a andar Ahora, ajusto esto acá Le acomodo estos cables Y... ¡Agarra ahora! ¡Hay un robot! Por las santas matemáticas y ecuaciones polinónicas ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, Cobérnico! ¡Hola, profesor! ¿Qué pasa con la nave? No lo sé Es algo rarísimo ¿Por qué no pasó nada? No, no sé Nos chocamos Nada pasó Tal vez La señorita Vicky Victoria ¿Habrá puesto algún pendrive? No recuerdo que haya puesto nada ahí, ¿eh? Pero puede ser Ahora cuando la vea le voy a preguntar Qué extraño que no venga Vicky, ¿no? No sé Desde la última vez que la vi No la vi más Bueno, quizá está en el jardín de invierno Robot Muéstreme la cámara del jardín de invierno Ajá Ya, ya Ahí está Leyendo Escuchando música con el celu Me cachan bien Seguro que le metió algún birro Ay, es la nave Seguro, seguro ¿Otra vez? Vio, vio Vio, señorita Mariela Que no me enojo Porque sí Bueno, tranquilo No es para tanto Lo bueno es que tiene solución Ya, ya, ya Perro Esa solución es momentánea Así no podemos hacer nada No podemos viajar Mi recién pleno viaje Nos quedamos sin energía Y no podemos ir a alguna dimensión Que no conocemos Ah, pero mire qué loco eso Nunca nos pasó de perdernos en algún lugar así Eh, ya, ya, ya Ya no hemos perdido en otras dimensiones Ah, estaba siendo irónica, profesor Ah, claro, claro Una me llena la nave de virus La otra se hace la irónica Claro, claro ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Mira, mira No me haga montoncito, eh Ahora vengo Le voy a preguntar a Vicky Victoria Si puso su cosita enchufadora en mi nave Y ya vengo, ya vengo Pero profesor ¿Y si es otra cosa? Bah Vaya y pregunte Listo A ver, robot ¿Y si toco esto? ¿Y esto? Uy, qué raro Eso no parece que sea un virus Robot Robot Analice los motores, por favor ¿Puede creer? ¿Puede creer? Encima me miente Encima me miente ¿Cómo es eso de que le miente? Eh, pero, 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 pero está funcionando ¿Qué, pero, qué está funcionando la nave? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No sé Toqué acá Y por acá Y se encendió Genial Ahora, robot Envíeme el análisis de los motores Ya se lo pedí Eh, ¿usted le pidió eso al robot? Sí ¿Por qué? ¿Está mal? Eh, no, no, no Es justo lo que iba a hacer O sea, que usted arregló la nave Y pidió un análisis al robot Hola, felicito, señorita Mario Así es, estamos aprendiendo Por eso creo que Victoria No puso nada acá Y que no es un virus esto Está bien Si usted lo dice Eh, puede ser Y no sé, no sé Se me ocurre que, a ver Ahí está el análisis del robot Acá dice que está todo bien Robot Analice los propulsores de energía De máxima potencia No sé si es eso Mire, yo creo que es otra cosa Eh, no le puedo decir nada Porque hasta ahora Viene pegando con todo Pero ¿Pero qué? No confía en mí Yo creo que es La batería La batería Ajá ¿Y por qué sería la batería? No sé, mire Usted siga con esto Espere los resultados de los propulsores O no sé, como se llaman Pero Para mí es la batería Ahora vengo Voy a la cocina La batería ¿Qué tendrá que ver la batería? Por favor No No creo que sea la batería No creo ¿Pero de qué habla, profesor? No, no, no hay nada Una cosa que ando viendo A ver si funciona No, no ¿Otra vez? ¿Usted está segura Que no puso Esa lacadorna acá Al chirrambolo? Pero no, profesor Si ya sabemos Que está súper sensible Y que no hay nada Que Nada que se pueda poner Que se puede llenar Todo de virus Es que no sé Qué pasa No sé qué pasa Ahora vengo Ahora vengo Pero profesor Bueno, no se pongas ¿Y a dónde va? Ay, Dios mío Siempre lo mismo Pasamos por la historia Pasamos por el universo Y estamos pasando Por una pandemia Pero siempre juntos Mele es Décima temporada ¡Suscríbete al canal! Un año distinto Viajes por historias diferentes Pero el mismo programa Mele es Décima temporada Y si apretamos esto acá Y tocamos acá A ver Ay, ahí está No fue para tanto Robot, envíe un análisis De toda la nave ¿Y de qué pasó? Ponga un poco De música nórdica Por favor ¿Qué pasó? Perro, ¿qué pasó? ¿Qué tocaste? ¿Cómo arrancó? ¿Y esa música? Bueno Tranqui, tranqui Profesor Muchas preguntas Lo que pasó fue que Arrancó la nave Y arrancó porque Toqué unos controles De por ahí Y la música Nada En vez de ponerme A descargar la música Que no se puede Por los virus Y todo eso Le pedí al robot Que ponga música En este caso Nórdica Perro, si usted no es Nórdica Ay, no, 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 no Pero, ¿qué tiene que ver eso? A mí me gusta Estranqui Tiene instrumentos Algo diferentes A lo que es América Latina Mira usted Mira usted No sabía que tenía Ese gusto musical Y bueno También me gusta Pintar Me gusta hacer dibujitos Me gusta El otoño Las hojas que caen Ah, mira Desconozco sobre Algunas de esas cosas Perro Usted escuche La música que quiere Barra las hojas En otoño Perro No enchufe Ese cosito En mi nave Pero nadie enchufó Nada Así que tranquilo Pero una consulta Profesor Ya ¿Y Mariela? No sé Salió Creo que se fue A la cocina Ah, bueno, bueno Ahora la voy a ir a buscar Espera, espera Que Espera que Aprieto Que hizo para arrancar ¿Qué aprieto? Infórmeme Que aprieto Para Para que arranque esto Y bueno, fíjese El botón azul ese Con el rojo Ah, bien, bien Está bien El robot Analice todo Ya se lo pedí al robot Profesor ¿Qué cosa le pidió al robot? Que haga un análisis De todo Ah, bien O sea Que usted Ya analizó todo Hizo funcionar La nave Y todo Sola Y sí, profesor ¿Qué tiene de malo eso? Ah, nada, nada, nada Nada Bueno, voy a buscar a Mariela Ahora vengo ¿Qué está pasando? Primero Mariela Luego Vicky Victoria No sé ¿Qué está pasando? Robot Análisis completo Y apague esa música Que no entiendo Lo que dicen ¿Y ahora qué pasó? Un robot Ah, claro, claro El robot ya no anda Ay, Dios Y las santas ecuaciones matemáticas Aprieto esto Y no anda Como había dicho La señorita Vicky Victoria Primero el rojo Y después el azul No, 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 no Primero el azul Y después el rojo No, ¿cómo erra? ¿Cómo erra? Creo que tendré que ir a buscar a la señorita Mariela Y a la señorita Victoria Ay, pero ¿qué pasó? Arrancó sola Está loca esta nave Y ahora ¿Qué pasa? Voy a buscar a las señoritas No queda otra Señoritas 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 Voy a tener que utilizar Su amplio conocimiento Sobre mecánicas Naves espaciales Y máquina Del tiempo ¿Qué pasó con la cocina? Cada vez que se prende Y se apaga la nave Se resetean todos los electrodomésticos Y nada Hay que tirar estas cosas Ajá Eso No lo había tenido en cuenta Pero creo que tampoco Tiene en cuenta la batería, ¿eh? Pero no creo que sea la batería Si es nueva Ay, profesor Creo que es la batería Y no digo que sea vieja, ¿eh? Ah, usted también Señorita Vicky Victoria Pero, ¿cómo puede ser? Creo que luego de ordenar esto Voy a ir al jardín de invierno Ay, yo creo que te voy a acompañar Bueno, ahora vengo Pero, señoritas ¿Qué está pasando? No sé qué quiere decir, profesor ¿Qué le pasa? Ahora venimos Yo voy a la sala de controles A ver qué sucede Recuerde la batería, profesor Pero, pero, ¿cómo es posible? Pero, pero, ¿qué pasa? Ah, no puedo ¿Robot? Ah, es cierto, es cierto Que no anda A ver, a ver Si aprieto el rojo Con el azul Y ahora Rojo y azul Y arrancó Entonces Ya, 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 ya Así funciona Claro, claro Apretando el botón rojo Y el botón azul Así resultó el orden No puede ser Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos Acompáñennos a viajar Por la décima temporada de ¿Me lees? Acompáñennos a viajar Acompáñennos a viajar Acompáñennos a viajar Viajamos por el mundo Conocimos historia Fuimos y vinimos Y este año Seguimos junto a ustedes Me lees Décima temporada Profesor Profesor, ¿dónde está? Ay, qué raro Desde ayer que no lo veo Yo tampoco En un momento pensé Que se había ido al súper A comprar algo Que faltaba No sé Ay, pero podría haber ido Con la nave En vez de ir caminando Sí, tenés razón Profesor Profesor ¿Dónde está? Profesor ¿Anda por ahí? ¿No estará en la cocina? Profesor Profesor Parece que no está acá Vamos al jardín inviernos Profesor Profesor Oye, ¿y nada? ¿Dónde estará? ¿Estará acostado? En su pieza decís Es raro Porque siempre se levanta temprano Bueno, pero Vamos Profesor Profesor A ver, permiso Permiso, profesor Somos nosotras ¿Está acá, profesor? Sí Mirá Ahí está Mirá Entonces Uno y dos Tres Tres y dos Cinco Cinco y tres Ocho Qué raro Ocho y tres Once No está dormido Está viviendo de fiebre ¿Qué le habrá pasado? Lo que me faltaba Le agarró un virus Seguro No, a mí no A mí no A la nave A la nave Tienen virus Pero no Fue la señorita Vicky Victoria No fue ella Que la nave Tiene un virus Pero si la nave Está re bien Tampoco fue La señorita Mariel La nave Tiene un virus La nave Tiene un virus La nave Se prende Y se apaga No, no, no Pero si está re bien La nave, profesor No, no, no Se prende Y se apaga Se prende Y se apaga Y no sé Dónde está La señorita Mariel Ni la señorita Vicky ¿Dónde están? Ay, pero profesor Estamos acá Con usted Junto a usted ¿Dónde están Las señoritas? ¿Dónde están? Ay, no, no Creo que está volando De fiebre Hay que cuidarlo Vamos a preparar Un baño frío Vamos a buscar Unos remedios Ay, ¿qué puede hacer, Mari? Habría que buscar Unos pañitos fríos Para colocarla en la frente ¿En serio? ¿Justo ahora Se va a apagar la nave? ¿Justo ahora Que necesitamos todo? ¿Dónde está Mariel? ¿Dónde está La señorita Victoria? Acá estamos, profesor Quédese tranquilo ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ay, nada Nada, nada Profesor Se apagó la nave Tranquilo, tranquilo La batería Todos sabemos Que es la batería Debe ser la batería Ahora viene a darse cuenta De eso Usted tranquilo, profesor Es la batería Hay que desconectarla Y volverla a conectar Ay, ¿pero cómo sabe eso? Bueno, tranquilo, profesor Es la batería Es Es la batería Me lo dijeron La señorita Mariela Y la señorita Victoria Ella lo sabe Ella lo sabe Ay, profesor Descanse Tranquilo, tranquilo Va a estar bien Ay, se está delirando Pobre Yo no sé Ni cómo se cambia un foco Bueno, no, no, no No le hagas caso Anda al botiquín del baño Y trae lo que te pedí Dale Bueno, dale Tranquilo, profesor Ahora Vicky trae los remedios Y listo En un ratito va a estar bien Tengo frío Sí, profesor Tranquilo, tranquilo Usted Relájese Lo voy a tapar Mariela No puedo abrir La puerta del botiquín Es eléctrica Y a no haber energía Ay, tenés razón No podemos hacer nada entonces Y no podemos mover la nave tampoco La batería La batería Y si tenés razón Quédate acá con él Ya vuelvo Ahí fue Tranquilo, tranquilo, profesor Ahora vuelve Mari Ahí está Genial Ahora sí Tenés razón Era la batería Acá traje todo La batería La batería Sí, tranquilo, profesor Tome esto Cálmese E intento dormir un poquito Vale, voy a poner esos panitos fríos Ay, gracias Gracias Tranquilo, profesor Intente descansar Qué loco todo esto ¿Cómo se habrá dado cuenta De que era la batería? Yo lo sé Y encima dice que nosotras se lo dijimos Debe haber soñado con eso, seguro Sí Y justo eso me parece que pasó Bueno, menos mal que soñó con eso entonces Ay, sí, que soñó con eso Y que pudo ayudarse él mismo Bueno, vamos a la cocina a tomar algo Dijémoslo de cansar Sí, sí, sí Mejor que descanse Me lees Diez años Quinientos programas Cientos de viajes Y miles de amigos Debe haber soñado con eso Gracias por ver el video.